El sábado en Quito, Ecuador, hubo una extensa reunión de los cancilleres de la UNASUR. Ayer estuvieron debatiendo, hubo un documento final. ¿Qué es lo que solicitaron? ¿Cuál es el manifiesto? Le pidieron al gobierno de Barack Obama, al gobierno de Estados Unidos, que derogue el decreto que declara justamente a Venezuela como una amenaza para su seguridad. Se ha rechazado unánimemente, de manera categórica, ese decreto ejecutivo o orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos por injerencista y por violentar la soberanía de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos debe respetar la decisión de los estados soberanos y aquí además se ha ratificado el compromiso de UNASUR solicitando mecanismos de diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Nosotros estamos dispuestos, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, estamos dispuestos al diálogo, pero un diálogo con respeto, un diálogo que respete sobre todo la igualdad soberana de los estados.